vecina su hija puede salir conmigo a ver una película y vamos a comer pizza helado con leche a ella le va a encantar que no pues ella va a tener amores conmigo prohibido nosotros los hombres somos como raros no sé si a las mujeres también la que está por mí yo no la quiero y la eso que nosotros le entregamos el corazón a lo que no se lo merece mami no de la gana que tú me tienes para hoy para mañana porque mañana le toca a la otra a comerse este papi toro